¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Yo soy Ale Oles y les doy la bienvenida a mi canal. Como ya vieron en el título de este video, hoy les voy a estar contando cómo realicé y organicé mi baby shower virtual. Les voy a estar dando consejos y tips para que puedan realizar un baby shower online súper divertido y un momento de recuerdo muy bonito para toda su familia. Ya saben que no se olviden de suscribirse a mi canal, de darle like, de seguirme, de dejar un comentario porque eso le ayuda mucho a mi canal para que siga creciendo y esa es una de mis metas más grandes de este año. Así que nada, dicho esto, vamos a dar inicio al video. Antes de comenzar, les quiero contar por qué estoy celebrando mi baby shower de manera virtual. De hecho, estos últimos años, realizar celebraciones virtuales ha vuelto cada vez más común, más frecuente debido a que tenemos miedo de exponer a nuestras familias, a nuestros bebitos, al COVID-19 y es algo completamente entendible. Muchas personas lo están celebrando de esta manera y así no dejan de celebrar estos momentos importantes, pero al mismo tiempo cuidan a su familia. En mi caso, el COVID-19 también tiene mucho que ver, pero también es porque yo me encuentro muy lejos de mi país. Yo soy peruana, mi novio es inglés y vivimos muy, 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 muy lejos en Kenia. Entonces, una manera bonita para mí de poder seguir celebrando esa tradición que es el baby shower que es tan importante en Perú y poder seguir teniendo esos recuerdos con mi familia y mis amigos es hacer un baby shower virtual. Me pareció la mejor opción. Lo supe desde un principio y nada más estaba esperando el momento indicado. Ahora yo ya tengo 33 semanas de embarazo y me parece que es el momento perfecto para poder realizarlo. De hecho, lo estamos haciendo también en esta época porque mi mami ya viene prontito para este país. y ella va a poder traer los regalitos que han enviado mis familiares y mis amigos. Así que bueno, dicho esto, la explicación está hecha, así que vamos a comenzar con el primer paso. Muy bien, el primer paso es la planificación. Para poder planificar tu baby shower, primero tienes que elegir la fecha y la hora. Es algo muy, muy importante porque se tiene que avisar a todos los invitados con tiempo. A pesar de que sea un baby shower online, a muchas personas que trabajan remotamente desde casa, que tienen planeados viajes u otras festividades, entonces es muy importante asegurarte de que las personas más importantes para ti sí puedan asistir a tu baby shower. Entonces elige en tu calendario una fecha y un horario que se acomode tanto a ti como a tus familiares. En mi caso yo elegí 3 de la tarde hora de Perú y 11 de la noche hora para mí y para mi novio, que en realidad no tenemos ningún problema de quedarnos despiertos con tal de celebrar con mi familia. El segundo paso que me parece muy, muy importante después de ya tener tu fecha y tu hora ya muy planeada es poder elegir la temática de tu baby shower. Yo sé que este paso para algunos no resulta muy importante y solamente lo decoran como quieran, pero la temática es súper importante para mí ya que te ayuda a tener una homogeneidad en las invitaciones, el fondo virtual que quieras utilizar, los recuerditos que vayas a enviar, todo. En mi caso yo elegí un fondo virtual y una temática de florecitas en colores pasteles con un pequeño pollito rosadito porque ya que mi novio y yo nos decimos así, todo el embarazo hemos estado llamando a mi bebita a la pollita, así que nos parece algo muy tierno. Es una temática que estamos repitiendo tanto en los recuerditos que vamos a enviar a nuestros amigos como en el fondo virtual que va a tener nuestra animación. Hoy en día existen muchas temáticas para tu baby shower, tú solamente tienes que googlear, darte un tiempito, ponerte a pensar qué es lo que te gusta, qué es lo que representa a tu pareja y a ti. Puede ser tal vez una temática de safari, de ositos, hay tantas, tantas, tantas ideas. Yo te recomiendo buscar ideas en Pinterest, eso te va a ayudar mucho a darte una idea más clara de la paleta de color y de la temática que quieres utilizar para tu baby shower virtual. Para el tercer paso es muy importante poder elegir una plataforma en la cual vas a desarrollar tu baby shower. Hoy en día hay muchísimas plataformas como Google, como Facebook, como las llamadas de WhatsApp, pero en mi caso, mi favorita y con la cual yo trabajo muchísimo porque aparte de ser mamita, también realizo baby showers, aniversarios, cumpleaños, organizo fiestas. Utilizo mucho Zoom, en mi caso yo tengo Zoom Premium que me permite invitar a más de 100 invitados y me permite tener una sala, una sesión de muchísimo tiempo, sin límite de tiempo para que yo pueda celebrar y confesar con mi familia todo el tiempo que sea necesario. Yo te recomiendo tal vez, si es que tú no tienes esta plataforma, hablar con tus amigos o familiares que tienen trabajos en la cocina, ya que la mayoría de ellos cuentan con el permiso de poder realizar una sesión de Zoom abierta para todo el público y, lo más importante, con Zoom Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones de Zoom, o simplemente no te gusta utilizar las plataformas Zoom, también hay una opción que te llama Google Meet o Facebook Meet. He también realizado algunas sesiones en esas plataformas y la verdad me ha ido bastante bien. La cosa es instigarte a las opciones y ver qué es lo que te gusta más. Recuerda que esta plataforma también debe ser muy accesible para todos sus invitados. En el caso de Zoom, ya debido a la pandemia, también todas las personas conocen cómo utilizarlo. Y en el caso de otras plataformas, es solamente acomodar el link para que todas las personas puedan tener ingresos. Y también, si es que tienes que crear una cuenta o hacer algo más específico, comunicarlo con sus invitados conmigo. Antes de comenzar con el cuarto paso, ya que tenemos la fe, la hora, la temática y la plataforma, puedes empezar enviando plásticos de internet a todos sus invitados. Es importante hacer una lista de invitados para que no te olvides de ninguno. Y también es muy importante que envíen la invitación, el diseño de la invitación que tú deseas realizar, ya sea física o de manera virtual. Porque no es virtual, funciona muy bien. O sea, solamente abres un grupo de WhatsApp o una discusión y puedes colocar ahí el nombre de todos sus invitados. Juntos con el link de la fiesta. Es muy importante que contactes el link en la lista de la contraseña, todos los datos para ingresar el día fiesta. Porque si no, el día del evento podrás estar un poco confundida y abrumada, ya que todos se van a empezar pidiendo el código, el código, la contraseña, el link de ingreso. Entonces es mejor que con muchísimo tiempo de anticipación ya lo envíes a todos tus invitados. Ahora sí, para el cuarto paso vamos a pensar en la lista de regalos. Porque sí, así como todos los baby showers, es muy importante tener una lista de regalos para que tus invitados puedan saber qué son las cosas que tú deseas recibir, cuáles son las cosas que te faltan, qué cosas ya tienes. En mi caso, esto fue muy muy importante. No exactamente especificar las cosas que quiero o crear una lista de regalos con alguna tienda o con algún supermercado. En mi caso, yo no hice eso. Lo que yo especifique es que quería regalos pequeñitos y travel size para que mi mami los pueda traer sin ningún inconveniente en su maleta desde Perú hasta aquí. En tu caso, si es que tú no vives en otro país, tú puedes pedir una lista de regalos muy muy específica en una plataforma como Amazon, en algún mall o alguna tienda de bebés. Y esto va a ayudar mucho a tus invitados para que ellos sepan exactamente qué es lo que te gusta y puedan elegir el regalo perfecto para ti. También es muy importante que en esta lista de regalos envíes la dirección a la cual deseas que ellos envíen los regalitos. En mi caso, yo coloqué la dirección y el número de teléfono de mi mami en Perú ya que mis amigos podían pasar por ahí a dejar el regalo o si no, enviarlo con un delivery. Es totalmente opción de ellos, pero es muy importante que tú compartas la dirección de envío y un teléfono de contacto para que ellos puedan manejar sus tiempos sin ningún problema y enviar el regalito cuando se sientan listos. Como número 5, vamos a pensar en los recuerditos. A mí la verdad me emocionaba mucho la idea de poder enviar al menos un detallito chiquito a mis familiares que están asistiendo al Baby Shower y mi mami fue la más emocionada con respecto a esto. Entre las dos fuimos a una tienda de recuerditos. Ella me llevó de manera virtual con su celular, pero ella fue para poder elegir algunos pequeños detalles que nos gustaría enviar a nuestros invitados. Que no te recomiendo que haces muchísimo en esto ya que es un detalle, algo lindo que te gustaría compartir con ellos. Sin embargo, hay muchísimas ideas que puedes realizar a un costo económico y lo más importante, algo que se vea muy, muy lindo y especial. Esto de aquí lo puedes realizar tú misma o contratar a alguna empresa de decoración que se encargue de enviar recuerdos de Baby Shower a todos tus invitados. Hay muchas opciones en el mercado, lo importante es buscar y tener la temática de tu Baby Shower muy presente para que ellos puedan sentir que todo, la invitación, el fondo y su recuerdito guarda relación. En mi caso, enviamos unas pequeñas cajitas con la temática de la fiesta. Dentro tenían un hand sanitizer personalizado también con la temática y un pequeño biberón lleno de gomitas porque a mí me encantan las gomitas. Entonces, me pareció lindo poder compartir eso con mis amigos y familia. Como sexto paso, vamos a hablar del entretenimiento. Para mí es súper importante tener un show, alguien que entretenga, ya sea un clan, un mago, una animadora, un músico, lo que sea, porque las personas están compartiendo contigo su tiempo, están dejando de hacer otras actividades. Entonces, es muy importante poder contar con un entretenedor o una entretenedora que los pueda ayudar a animar, a hacer juegos, competencias. De hecho, esto es muy popular en Perú. Todos los Baby Shower siempre tienen por ahí un animador, un clown, hasta payasitos. Y a mí me encanta la idea de participar en los Baby Shower. Entonces, yo quería sí o sí un entretenedor. Muy bien, para el paso número 7, con respecto a la celebración, es muy importante que el día de la celebración, tanto el papi como la mami estén totalmente preparados. Es decir, tengan buena conexión a internet, tengan buena iluminación y también que estén listos ellos para la fecha, para el momento. No se lo tomen a la ligera, tómenselo muy, muy real. Alístate, maquíllate, siéntate bonita. Recuerda que este momento lo vas a recordar para toda tu vida. Van a haber fotitos y videos de este día. Así que asegúrate de tomártelo en serio. En este caso, a mí me gusta mucho elegir el outfit con anticipación, maquillarme, colocar el espacio adecuado para que nosotros podamos disfrutar del Baby Shower estando cómodos. En este caso, yo utilicé mis aros de luz, utilicé un espacio en el cual ambos vamos a sentirnos tranquilos y cómodos para participar de los juegos y de las competencias. Además, como parte de la celebración, no te olvides que después del entretenimiento y los juegos, es muy importante poder cerrar la fiesta con un momento de apertura de regalos. De esta manera, puedes agradecer a todos tus invitados uno por uno por lo que te están regalando. Y aparte que es un momento muy especial para la mami y el papi poder mostrar estos regalitos frente a toda su familia. En mi caso, mi mami y la persona que está recibiendo los regalos va a abrirlos y los va a mostrar en la cámara para que Mati y yo podamos saber lo que estamos recibiendo y así también agradecer a nuestros invitados. Recuerda que este es un día para recordar y disfrutar al máximo. No te preocupes por diferentes detalles, que tal vez la fiesta empieza un poquito más tarde, si se demoran en conectar. Es muy importante que estés relajada, que disfrutes y recuerdes que este momento es para una memoria de toda la vida. Muy bien chicos y chicas, espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Si así fue, no te olvides de darle un like, dejar un comentario y de suscribirte a mi canal porque yo comparto muchísimo contenido de maternidad, de embarazo, tips, consejos y todo lo que te puedas imaginar con respecto a esta linda etapa de nuestras vidas. No te olvides también que tu comentario y tu suscripción ayuda muchísimo a que mi canal siga creciendo y esta es una de mis metas más más grandes de este año y estoy segura que con tu ayuda lo voy a lograr. Muchas gracias por ver el video, yo te mando un beso muy grande y espero que tu fiesta de baby shower sea un éxito rotundo. Bye, gracias.